¡Hola a todo el mundo y bienvenidos un día más a DugranTV! Hoy vamos a hablar de Wonder Hero, un juego NFT de roles estilo anime que tiene una pintaza y espero que os guste. ¡Vamos allá! ¿Qué es Wonder Hero? Wonder Hero es un juego de rol NFT muy parecido a Final Fantasy, que es un estilo de anime futurista. La jugabilidad es de combate por turnos intercalados entre cada equipo, los cuales están constituidos por cuatro héroes, que obviamente son NFTs. El juego es de móvil. El juego ofrece una economía en la que la mayoría de elementos NFTs son vendibles en el marketplace, que lo tenemos aquí, que son básicamente héroes, armas, equipamientos, casi todo. Por lo tanto da mucha variedad para conseguir rentabilidad dentro del juego. ¿Cómo funciona Wonder Hero en general? En este juego predominará sobre todo el uso de gran número de NFTs, en el que incluimos los héroes, los equipos y las piezas conexionables. En el juego existirán dos tipos de modos de juego, que es el modo campaña y el modo arena. En el modo campaña, que es el PvE, el cual consistirá en pasar un número de actos y misiones ganando estrellas y según las estrellas que ganes, te darán un premio u otro, ganando más a cuanto más estrellas se consigan, obviamente. El siguiente es el modo PvP, que es el modo arena, el cual será un sistema clasificatorio con diferentes rangos. No hay mucha información y comentan que habrán más noticias de este modo más adelante. Al final los jugadores ganarán recompensas tanto con el token propio del juego como NFTs que son útiles para ir avanzando en el juego y tener una mayor rentabilidad. El equipamiento será upgradeable a un costo que será más elevado conforme más nivel tenga ese objeto, equiparando el gasto de la rentabilidad que se quiera obtener. Esto es muy interesante. El juego posee un sistema de staking, como podemos ver, es coming soon, que ahí se podrán stackear los NFTs dándote una rentabilidad por ellos, pero como veis todavía no está y habrá que esperar a que el juego se desarrolle. Existirá un sistema de apadrinamiento para nuevos jugadores que es parecido al sistema de becas de Axie Infinity, en el cual los jugadores más expertos pueden dar equipamiento a los jugadores nuevos para que avancen más rápidamente. En su página web existe una guía muy completa que describe todo el sistema de batalla, los tipos de ítems que está aquí, los voces, los efectos de terreno, etc. Al final es muy extenso y esto es mejor que lo vea cada uno en su casa y que lea las partes que más le guste. Mira, aquí por ejemplo tenemos toda la parte del ecosistema que te explica un poco cómo funciona, el gameplay, no sé, todas las partes que son interesantes, el marketplace, sobre Wonder Hero, en fin, la whitelist de siempre, ¿no? En el juego van a ver dos tokens principales, el primero es el WND, que está aquí, que es el token principal del juego y de gobernanza. Será el necesario para empezar y comprar los primeros héroes NFTs, armas o equipamientos. Este es el token que se podrá vender por dólares. Luego tenemos el HOME token, que es el token PTE, que te lo dan dentro del juego y al obtener victorias y se podrá usar también para la compra y venta de héroes, armas e ítems. El juego da NFTs como recompensas, no son monedas como tales, pero tienen un valor intrínseco en el marketplace y se puede intercambiar en él, es decir, tomamos estos elementos en forma de valor. El token se puede comprar en PancakeSwap y en Gate.io al precio actual, que creo que ronda los 2,4 dólares. Así que, bueno, todavía creo que es una buena oportunidad, por eso cada uno que juzgue. Ahora vamos a echarle un ojo al equipo y a los partners, le damos a About y aquí tenemos al equipo. Dentro del whitepaper podemos observar todos los linkings de sus integrantes, que estaba aquí como os he enseñado antes. Puedes ir desde la parte de team y os sale todo. Y también en la página web, dando más seguridad al proyecto y más transparencia al inversor. Como siempre digo, es que soy muy pesada, pero es que el equipo es muy importante. Y dentro de los partners, que lo tenemos aquí, podemos encontrar a Polygon, Vendetta Capital, X21... No sé, muchos partners distintos, que eso siempre está bien, ¿no? Respecto a nuestra opinión, Wonder Hero, al ser un juego de rol, posee una gran profundidad con muchas variables y funciones dentro del juego. Grafeos, farm batallas, etc. El cual, además de darnos rentabilidad, que es lo que todo el mundo busca en este caso, también nos da mucha diversión. ¿Por qué? Porque es un juego que al que le guste el género lo va a disfrutar muchísimo. O sea, que no solo vas a ganar dinero, sino que también te vas a divertir jugando, ¿no? Al final, a nivel estético, es muy vistoso. Es una estética anime que está muy bien diseñado, al estilo cyberpunk, que es futurista también y que está muy cuidado. Así que eso nos gusta mucho a nosotros, a Dubran. Si a ti también te gustan los juegos de rol y el sistema de batallas, pues este va a ser tu juego. Así que nada, dejadme en comentarios qué os ha parecido, si os convence este juego, si no, qué podéis aportar a mí también. Y que os leo como siempre. Muchas gracias por estar aquí. Suscribiros al canal, que nos ayudáis a seguir creciendo. Y déjame tu like si te ha gustado. Y nada, muchísimas gracias. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!